El mandatario salvadoreño informó sobre la construcción de un nuevo centro penitenciario denominado Centro de Confinamiento del Terrorismo. El recinto se construye afuera de las ciudades, en una propiedad del estado, e incluye varios niveles de muros y 37 torres de vigilancia, que hará imposible la fuga de los criminales que guarden prisión en este lugar. Les presento la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo. En esta guerra contra pandillas, y gracias al régimen de excepción, hemos arrestado a más de 40.000 terroristas, pero aún falta camino por recorrer, detalló el mandatario. El gobierno implementa el régimen de excepción, a través del cual se han fortalecido las acciones de seguridad, permitiendo a las familias salvadoreñas tranquilidad en sus hogares y negocios. El gobernante reconoció que gracias a estas acciones ejecutadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y el apoyo de la Fuerza Armada han logrado traer tranquilidad y libertad de circulación a los salvadoreños, reduciendo la tasa de homicidios en El Salvador y posicionándolo en la tasa más baja de Latinoamérica. El jefe de estado ha instruido que para ganar esta batalla contra las pandillas, la construcción de este centro penitenciario se hará en tiempo récord, con el objetivo de que empiece a funcionar lo antes posible y los terroristas puedan purgar sus penas en el mismo. Además, decidimos hacerlo alejado de las ciudades, rodeado de cientos de manzanas de tierra propiedad del estado, con cientos de miles de metros de construcción, niveles de muros y 37 torres de vigilancia, lo que hará imposible un escape, añadió el mandatario. El 19 de abril pasado, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial para la Construcción de Centros Penitenciarios, que regula la planificación, diseño, construcción y mantenimiento de las cárceles. La normativa establece al Ministerio de Obras Públicas como la entidad encargada de la planificación, adquisición de inmuebles, diseño y construcción de los penales y a la Dirección General de Centros Penales a cargo de la operación, dirección, administración y mantenimiento. La ley fue declarada de Interés Público y Seguridad Nacional, lo que faculta la expropiación de terrenos en los que se pretenda edificar centros penitenciarios, en caso de que sus propietarios no acepten una propuesta estatal de compra. Para ITV Noticias, Luis Escobar.